muy pero que muy buenas a todos a todos a los amigos y hermanos nano coin de sus tres canales genera ingresos por internet nano coin 2 respaldo y genera ingresos por internet nano coin 3 al respaldo ya todos saben por qué tengo tres canales tengo que explicarlo de nuevo este ayer hice un vídeo de 1 91 un poquito de big flyer un poquito de cox bueno me dieron otra noticia hoy de 1 21 que me asegura todavía mucho más de que 1 91 se está quedando sin fondo y que ahora estamos todos jodidos por qué por aquí lo tengo bueno tienen en el chat de cripto para espero me lo pasaron también por eso que pasa que lo difundí por todos lados de me buscarlo aquí en el mío miren lo que pasa en este grupo vip este anoche perdimos un partido ya todos sabemos eso y por lo tanto tuvimos reembolso esto para la plataforma es como una recarga y ahora cada vez que recargamos o tenemos un reembolso debemos apostar 20 veces todo el saldo para poder retirar esto es un aproximado de cinco días con todas las apuestas ganadas ok qué sucede aquí primero no les puedo decir saquen su dinero porque obviamente no va a poder sacarlo porque todos perdimos ayer la apuesta hasta yo no hay una apuesta porque a mí se me pasó todos perdimos apuestas entonces qué sucede que tú tienes aquí un saldo si yo me voy para acá para un 91 y yo abro verdad esto es otra cosa que no lo dije en el vídeo de ayer y lo voy a decir de una vez esto es otra alerta roja que me dice a mí que la plataforma se está quedando sin fondo esto que están regalando aquí mírenlo porque lo voy a quitar ya después hablo de eso mi perfil según ellos yo con estos 54 50 dólares que me diría llevo 54 tengo que hacer 20 transacciones sin perder si pierdo se me reinicia otra vez o sea que tengo que llegar a 5 por 2 10 mil dólares aquí en transacciones al yo llegar a mil dólares aquí yo debería de poder retirar porque ayer es un vídeo que retira pero me lo devolvieron por eso pero qué sucede vamos a suponer que ya llevo 18 transacciones ya ayer se reinició miren esto miren la locura de esta ayer se reinició el sistema para todo el mundo que apostó ayer para todo el mundo ok ya ellos saben que a partir de hoy o de ayer mismo ya van dos apuestas realizadas una en la madrugada y una ahorita el día de hoy en la mañana yo les puedo asegurar yo les puedo asegurar que nunca van a llegar a hacer las 20 transacciones cuando lleguen 18 19 transacciones ellos van a perder una apuesta el sistema se te va a reiniciar y vas a tener que hacer 20 apuestas otra vez con el saldo nuevo les aseguro que eso es lo que va a pasar porque no tienen ya fondo no me importa si hay una wallet que tiene 250 millones no me importa si hay una wallet que tiene 13 millones que ayer me la mostraron pero son alerta entonces como la cabeza y por mi comunidad ya latimosamente estamos montando en el barco yo por lo menos no he perdido ninguna yo creo que si llevo a mí me deberían de pagar y hay pagos que están haciendo porque vi capturas de pagos que están haciendo pero esos pagos lo están haciendo a personas que no perdieron la apuesta ya llevaban más de 20 transacciones hechas no han caído todavía en este bucle porque esto lo que se ha convertido en un bucle el que pueda sacar su dinero todavía que no haya perdido la apuesta ayer porque no hay por todo y ahí tenga saldo y ya tenga más de 20 transacciones hechas saque su dinero porque esto es un bucle no te va a dejar sacar más nunca a lo que llegue en 18 19 apuestas hechas dentro de 23 días van a perder otra apuesta y se nos va a reiniciar el sistema todo trabajo y vamos a ver si los van a mantener hasta que ellos recongan el capital suficiente para poder volver a empezar a pagar puede ser que no se va puede ser que con esta estrategia ellos recongan el capital suficiente por un mes supongamos para empezar a pagar de nuevo entonces que alerta tenemos hasta ahora alerta número uno la que sale aquí la de los bonos plataforma que te empieza a regalar dinero meterle tanto para darte tanto meterla tanto parte tanto después de tanto tiempo que viene pagando es porque no tienen fondo alerta número 2 los retiros retrasados que viene desde la semana pasada alerta número 3 la de los bloqueos porque ambos que a personas y me han pasado los captures a bloqueado cuentas sin decir nada alerta número 4 la de esta estrategia de que si pierden una apuesta o inviertes recargas cualquier monto que es otra cosa si ya voy a llevar 10 mil dólares ganado y la vení trabajando desde hace 10 meses ya vos te da la gana de depositarle 100 dólares porque querés meterle 100 dólares se te reinicia el sistema también y tiene que hacer 20 apuestas ganadas entonces eso es otra alerta entonces te obligan a permanecer cinco días sin cobrar que obligan a que no retire y porque te devuelven el dinero y de paso te bloquean ustedes creen que una plataforma que venía trabajando sin problema pagando en cinco minutos en diez minutos máximo una hora y que ahora te ponga tantas restricciones eso es normal en una plataforma ustedes creen eso pues no miren ahora qué pasó con big flyer big flyer comenzó así aquí está big flyer big flyer comenzó pagando excelentemente duró pagando desde septiembre agosto del año pasado qué es la mejor del mundo que esto que aquello se empezaron a retrasar los pagos empezaron a bloquear personas y después tiraron un bono que si metía 157 dólares que era el mínimo te devolvían el doble de una vez a las 24 horas y después de cuatro días que pasó dejó de pagar dejó de pagar siguió funcionando por una semana más y ahora hoy amaneció muerta mi consejo el mío yo lo traté de hacer ayer pero latimosamente no me dejaron retirar porque tengo que tener las ventas puestas saque su dinero si se lo deja sacar esperen yo había dicho hasta el sábado en el vídeo de ayer creo sábado domingo bueno esperen ahora hasta el lunes martes de la semana que viene a ver si en esto hoy es que miércoles miércoles jueves viernes sábado ya para el sábado debería haber sábado domingo debería haber las cinco apuestas las 20 apuestas de los cinco días si el lunes no han perdido ninguna apuesta ya todo el mundo podría sacar siempre demás y el lunes ustedes ven de que se perdió otra apuesta y se le reinició el sistema todo el mundo obviamente no vuelvan a meter dinero eso es lo que tienen que hacer más nada no hay de otra tengo otra noticia buena también por aquí lo compartí vamos a ver aquí en el grupo miren esto trading connect la trate de buscar este periódico en google pero no sé es brasileño no sé esto es una plataforma que era tipo me imagino que era tipo disco solar tipo big flyer así pues y ellos se habían ido con 15 millones de raíz el de rice de verga de peso brasileño no sé cómo que se llama por ahí me dijeron el nombre de reales gracias vida de reales 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 brasileño y la policía los consiguió eso pasó hoy ayer pasó y la policía lo consiguió y quisieron obligaron a la app a abrir de nuevo y a devolverle a todo el mundo sus ganancias el que esté en trading con él bueno felicitaciones hermanos a la que te devuelvan tu dinero entonces big flyer es de brasil también ojalá y big flyer yo creo que hizo mucho más dinero que trading con él porque trading con él no era conocida big flyer a conociendo a latinoamérica yo nunca escuché de trading con él entonces big flyer que tiene más dinero ojalá que lo consigan y qué habilita otra vez la plataforma y le paguen a todo el mundo lo que tengan que pagar es una posibilidad de un en un millón pero puede ser que pase esa es otra noticia muy importante que también tenemos aquí pendiente otra cosita tenemos que está que es la nueva 191 ya está sacando por así de fútbol queda un bono de 10 dólares aquí está mi cuenta me lo dieron pero este vídeo va para el canal de nano coin 3 respaldo que está en la descripción de todo mi vídeo abajito al final así que vayan para allá porque allá voy a subir el vídeo de cómo se utiliza esta plataforma y cómo pedir el bono qué más noticias tenemos tenemos noticias de 191 noticias de big flyer noticias de esta plataforma brasileña que lo lograron atrapar y bueno cox funcionando sin ningún problema como lo dije ayer si no sabes que es con si tienes en 191 no te voy a decir que con más segura que 191 para nada yo a nadie todo el mundo me llega nano le invierto al cox nano le meto el tocón nano cuánto cree que va a durar con yo no lo sé nadie lo sabe a nadie obligó a invertir dinero en ningún lado a nadie y más bien cuando veo algo raro como teniendo con 191 les aviso para que saquen su dinero ok este pero es una de las más confiables hasta ahorita que viene trabajando bien y viene pagando sin problema pero así espeso disco solar así estuvo de flyer así tuvo otras partes y tuvieron muchas las finanzas murieron y como siempre digo sí el dueño de esta plataforma el día de mañana le da la gana de parase no se estaba lloviendo y le cayó una gotica en la frente porque el techo se le llueve o no ese coño debe tener mucha plata vamos a decir qué él le pidió café la sirviente la sirvienta le llevó fue agua y él se arrechó y dio bueno yo quiero hoy cerrar la plataforma porque ando arrecho y ya la sierra y nos roba todo el mundo todo el mundo queda robado con respecto a ese tema le voy a dar un consejo porque le pasó a una amiga de un suscriptor mío esta mañana me envió y me llamó y eso hablamos un ratico por nota de teléfono por nota de whatsapp no recomienden plataformas a nadie porque mi suscriptor también big flyer el bien y recomienda big fly a varias personas amigos de mire big fly y trabaja cita tal 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 pero él como él ve mi vídeo y él sabe cómo explico yo él dice bueno aquí está el vídeo de nada nota que inviertan dinero dispuesto a perder todavía le dice él él se lava las manos de una vez así como yo a mí nadie me puede venir a decir a tocarme la puerta a no mira que me estafaron me estafaste o no no mira a ver que perdí plata por culpa tuya no te voy a denunciar por esto no nadie me puede decir a mí nada porque yo no obligo a nadie a invertir a nadie le pone una pita en la cabeza a nadie le digo metete en esta plataforma que esté la mejor del mundo no yo le digo a mi parecer paga a mi parecer va a durar tanto a mi parecer es la mejor que hay es como decir las cosas otra cosa es incentivar metete 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 porque la mejor metete porque si metete porque esto entonces qué pasó bueno esta persona busca esta muchacha esta muchacha se convence de visual y establemente plata empieza a trabajar llega el momento de que estaban dando los bonos que se le metía tanto te regalaban tanto y ella como ve que mi fly está pagando crea su grupo de guasín y empieza a dar gente como loca el berguero de personas dale dale y promocionando y si es la mejor de todas y sin meterle lo que buscará y meterle milímetros de 500 y meterle tanto mire que conectaba con esta este nuevo bono van a duplicar y van a ganar de una vez meterle 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 qué pasó que mi flyer murió y qué pasó con esa persona que carga un problema ahora porque todo el mundo le está diciendo que la extorsionar que la que la que los estafaron por culpa de ella y hasta la están denunciando a la persona eso y la persona no tiene base como decir yo no fui no es mi culpa yo no te obligué porque creo hasta un grupo de whatsapp especial de la plataforma donde incentivaba a la gente a meter plata métale que ya llegaron a los bonos métale que vamos a ganar tanto métale que una promoción buena ese fue el error entonces que le digo yo a ustedes y hubo gente que vendió carro vendió moto vendió sus locales para meterle plata porque ella los incentivo dale que se está pagando dale que si vas a ganar bastante a la avaricia mi recomendación para ustedes que les buscan referido no incentiven a nadie si usted va a buscar referido mira la plataforma gesta se llama así se trabaja así aquí tenía un vídeo de cómo funciona pueden usar hasta mi vídeo no tengo problema pero meterle dinero dispuesto a perder yo siempre lo digo con toda la plataforma y lo de venía diciendo que no juega en efecto el año pasado yo meto dinero para perder si yo gano es un extra felices gané feliz perdí no me importa eso es lo que tienen que hacer ustedes si usted está buscando algo para ganar dinero y no perder métanle a la bolsa de valores métalo en el banco métalo en criptomonedas estables bitcoin etéreos solana las primeras 15 monedas bueno 13 monedas porque de 14 está chido ahorita las primeras 13 monedas que vean en coin market cap y la dejan guardar por dos o tres años eso sí una apuesta segura eso sí yo le puedo decir compren bitcoin con los ojos cerrados en eso yo se lo puedo incentivar decirle compre virtual con los ojos cerrados que saber que en dos o tres años se le va a 4 duplicar pero ustedes quieren cobre rápido quieren cobre fácil pero no quieren perder no pueden no sirven para estar en este mundo entonces este mundo es para perder dinero así se lo voy a decir este mundo no es para ganar este mundo es para perder dinero si ganar tuviste suerte si ganas y tuviste suerte así que consejo mi hermano si van a invitar personas a plataformas a trabajarla háblenles claro hermanos de la plataforma ganar tanto pero si perder no es mi culpa si se va la plataforma con tu plata no es mi culpa a mí no me va a venir a decir que perdiste la casa perdiste el carro por mi culpa porque yo a nadie obligó a invertir en ningún lado señor de lo noche ahorita te muestro el videíto entonces yo doy eso 2500 por perdido mira otro más así está la comunidad de 191 ahora en 191 hay que esperar cinco días para poder retirarse a completar 20 puestas cree que se puede retirar ya yo de esos 2500 por perdido a él se ríe miner se está riendo porque él apostó sabiendo de que podía perder el dinero él le metió 191 sabiendo de que podía perder el dinero que más le queda reírse él no le va a echar la culpa a nadie él no creo que es el referido mío no sé de dónde viene el mayor en 191 además tengo dos referidos él no le puede echar la culpa a nadie no puede decir nada porque es un riesgo que él tomó como lo estamos tomando todos en fin vayan a mi canal nano con tres respaldos que está abajo en la descripción al final de la descripción para que vean ahora más tarde y vean los vídeos anteriores y se suscriben por favor tenemos seis mil suscriptores aquí apenas ya tengo 300 no entiendo váyanse para allá no jodas con su madre ayúdenme que necesito tener ese canal también activo porque en este voy a sacar así pues son puras noticias por una noticia lo que voy a sacar ya no están dando el bono en w t no sé no sé no sé no sé entonces que les recomiendo yo que hagan eso sepan trabajar las plataformas ok este qué plataforma estoy ahorita bueno vamos a ver por aquí bitcoin manía toda la vida desde que empecé con el internet yo ni siquiera hacía vídeo en youtube todavía tengo vico de manía ahora está pidiendo en este canal en este en este canal que estás viendo ahorita tengo una lista de reproducción de vico y manía bien grande pero un vainero ahora para trabajar la te piden una energía una cosa pero todavía la tengo ahí tengo como 60 dólares en bitcoin no sé pero es un verguero para sacar esa plata pero yo creo que ahorita todavía sigue funcionando y flyer que ya murió tenemos con tenemos otro thunder todas estas las tengo en la descripción del vídeo genesis minor también creo que la tengo también la descripción del vídeo le damos aquí y cobramos ya con 1.4 dólares llevo 28 no sé todo lo dios le voy a cobrar ni sé cuántos mínimos del retiro ni nada ni sé si está pagando no está pagando en verdad en verdad no sé yo empecé con un bono creo que daba de 10 dólares max este está así si la vengo trabajando esto es un saldo que te lo regalan como la de trx esto para ir aumentando de vip esto no se crea que es mi saldo no ese saldo ni siquiera se puede retirar si yo le doy a will drama de cuánto tengo generado lo de aquí reciben tan 6 dólares le voy a confirmar lo paso para la guala de transacción me voy para acá le doy a wildra si quieres y pago no sé si es esta misma creo que sí no le vamos a transferir listo y ya pasé 6 puntos y pico de dólares no sé eso es lo que me deja cobrar a diario bien que estos mil no son lo que lo que puedo cobrar a diario cuenta básica no tengo para ver si cuenta de promoción no no hay nada no me deja poner nada de eso esta plataforma también déjeme ver por aquí creo que tengo la vida claris capital la utilicé hace varios meses atrás que me la patrocinaron con 200 dólares y me dieron 40 dólares de ganancia eso fue patrocinado hasta ahorita me imagino que debe seguir funcionando vender futuros esta me la patrocinaron también yo de todo voy a sacar un vídeo porque hay un suscriptor que está patrocinando estas cuentas yo todavía no sé muy bien cómo funciona ni cuánto gana en y por qué gana eso yo sé que me la patrocinó con 25 dólares ya llevo 50 y no le toca más pero esto no tiene página web como tal esto no tiene nombre de usuario tiene que irte para un telegram y en el telegram te pasa una iguales agua le metes el dinero después yo te crean la página web y entré directamente en una verga loca pero llevo 50 y y los voy a dejar y que se sigan sumando no sé ya después haré un vídeo explicando bien cómo funciona eso y le pasaré el contacto de la persona que me dio la beca para que los ve que ustedes también chompe 15 hasta ahorita sigue pagando y lleva que cada como cuatro meses yo creo que esta fue una de las primeras plataformas de hacer tarea y sigue pagando sin problemas ya quiero ya aquí tengo otro cobro vamos a ver aquí si le damos que arribita los pagos vienen bien hasta ahorita más y yo lo de aquí a wildras le pongo aquí 29 pongo aquí la guapa le doy confirma wildras error claro 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 porque se pago me lo reiniciaron el password es a ver aquí 5 397 ah porque tengo que hacer las tareas tengo que hacer las tareas de esta para poder hacer el pago bueno esto no lo voy a hacer ahorita chopp 15 sigue pagando lo único que sé que más que más estoy usando ahorita que esté pagando este trx no sé ni siquiera la abierto más a murió murió me está diciendo una página abría en línea esta bien una copia sin conexión de esta página cargar de nuevo murió murió esta de trx también no sabía entonces por aquí tenemos un 91 tenemos y cc 70 tenemos a tome q yo creo que ya hice las tareas temprano más a ver le damos aquí abajito en los cuadritos y ya está completado ya aquí llevamos 10 dólares mínimo de retiro son 30 todas estas son gratis esta es lo que es un 91 y cc fútbol a tome q doble bt 91 y esta es la nueva que es el clon de un 91 que es la que le voy a traer ahorita en el vídeo que va para el otro canal son gratis bueno 191 ya me gratis si yo me voy para acá youtube aquí tenemos con 3% de tu inversión a mejor de todas su calculadora su script un 91 en la mejor apuesta pagando full este voy a dejar ese vídeo ahí pero yo creo que un 91 es más ni la voy a recomendar ya voy a borrar de una vida aquí para cuando ponga la descripción de mi vídeo porque ya no me interesa dejarla en verdad chope thunder laris capital bnb miner sigue pagando rola el coin el que vuelve rola el co y sigue activo bitcoin manía que se lo mostró ahorita de fies one back fury y acaba y como pueden ver tiene el canal de nano co y un respaldo 3 ok este aquí debería poner la demás vamos a ver para papá 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 5800 5800 pa papá tu canal videos cnx vip murió como ganar murió murió que te atr que murieron papá 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 ponerlo ustedes ven si la empiezan a usar o no ya es cuestión de ustedes hermano este vamos por otro canal porque aquí ya no hay maná directo mostrando lo que me está pagando a mi autorito y dónde estoy por ahí va a venir unas nuevas de inversión pero tengo que seguir confirmando becky beans está porque yo me he puesto está en la descripción de mi vídeo está está pagando bien está bajando un poquito la pul pero viene bien viene bien vamos a ponerlo por aquí vea qué veas ms está aquí creo que se cree así está aquí de bnb pagando verdad cuál es la otra que tenemos aquí se en el pitt está con contacta genesis miner o genesis miner yo no he retirado todavía uno me dijeron por ahí que ya no estaba pagando este no sé si pone en la descripción porque si alguien no ve este vídeo y se meten a la descripción y lo ve no la voy a poner no lo voy a poner porque no lo voy a hacer perder el dinero ya utilicen esa porque ni la de max esta de max bueno más sigue pagando más y sigue pagando esta vamos a dejar a poner esta en la descripción del vídeo pero ya saben que es a riesgo de ustedes ok 3% diario de esta m ms ms y ya esas son las que tengo yo hasta ahorita la mejor de todas para mí cox obviamente cox no hay para dónde agarra con esa patín chá para mí con ser la mejor volvemos al tema cuánto va a durar con no lo sé chivas esto lo que dice chivas estoy pendiente muy pendiente con chivas y creo que va a traer a este canal este algo a hablar sobre chivas y sobre el nuevo toque de rayos y que es el creador de chivas yo compré un poquito de caos este vamos a ver aquí y una vez para que vean cuál es cuál es caos aquí está este toque es el creador de chivas y no ya está demostrado ya lo pueden ver en el vídeo este de jose hall pueden seguir a esta persona es muy buena y habla mucho de chivas o en marciano finanzas ok yo compré un poquito de caos pero no voy a extender mucho aquí pueden ver los en donde lo pueden comprar está en todo esto de 6 así que ya saben en la descripción está todo todo lo que utilizo yo donde estoy invirtiendo donde estoy invirtiendo vayan para para mi otro canal para el tercer canal donde estoy haciendo las plataformas nuevas gratis y con inversión se me fue wifi por qué qué pasó aquí está todo lo que subido empecé hace 13 días a subir vídeo y ya 30 minutos dios mío vamos a hacer algo si llegaron a este minuto 30 y como ya tenemos 300 suscriptores y yo soy fiel con mi palabra y yo dije que cuando llegáramos así iba a dar 10 dólares a 220 dólares a 330 dólares en cuentas de cox pero ya di un premio de 20 dólares se lo sacó javier se lo sacó javier entonces ahora voy a hacer un sorteo de otra cuenta de cox obviamente se tiene que abrir una cuenta nueva con otro número de teléfono deben cómo hacen pero tiene que ser referido mío que yo verifique que sean mis referidos y la trabajan con el autoclip o con el script esta cuenta nueva de con la voy a dar de 20 dólares también y cuando lleguemos a 500 referidos a 500 usuarios 500 suscriptores en esta plataforma a esta la voy a dar de 20 dólares de 20 de 20 porque de 20 porque son los 20 dólares que me pagó w 91 gratis por usted o sea que lo que gane con ustedes con referido yo se lo voy a dar a ustedes ahora en un premio ok los tengo en fauces pay entonces voy a hacer una cuenta de cox de 20 que tienen que hacer venir para este vídeo en el tercer canal suscribirse si no está suscrito dale me gusta este vídeo y decir quiero participar y hoy mismo en la noche estaré dando ese premio de la cuenta de cost con 20 dólares si llegaste hasta el final de este vídeo sabes del concurso si no llega hasta el final te jodiste sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo y nano coin 3 respaldo también en el ingreso por internet y va a venir el 4 el 5 el 6 y el 20 muy pronto viene este streaming vienen vídeos en vivo no falta mucho como un mes más o menos para que me vea mi cara y vean todas las expresiones locas que hago cuando hablo eso le va a dar más confianza a mi comunidad también en fin así voy a hacer en vivo también live stream que ustedes puedan comentarme y hablar y escribirme y mostrar esto y preguntar esto y hace esto y hace aquello me entienden ahora que estoy pensando qué pasaría con el canal de del el que tenía un osito él era un youtuber bueno y hacía mucho live stream yo creo que él quebró porque él estaba promocionando unas monedas y unos toques y que invirtiéramos en unas plataformas de él y yo creo que él se fue a tierra no he visto más vídeos de él hace 7 meses hace 7 meses hace 7 meses o sea más nunca vamos a ver si yo creo que tenía otros canales no era el único canal principal vamos a ver vídeos hace 4 meses más nunca más nunca soco vídeo y este chamo daba premio de 500 600 mil dólares yo creo que se tiró un coñazo con una de las plataformas que le estaba de inversión que recomendaba él te recomiendo decía métale a esto y eso se fue a pique más nunca subió vídeo ni el tele granada no sé qué pasó con él o le daría co y le pasó algo malo no sé en verdad ojalá que no y hacía buenos light train hacía buenos concursos en vivo también cada concurso regalaba 50 100 dólares cada vez que hacía un light train llegó hasta regalar 800 dólares en dos con que yo me acuerde bueno ya saben si llegaron hasta este punto de este vídeo tan largo vayan al vídeo del tercer canal dicen quiero participar por la cuenta de cox y en la noche estaré dando los ganadores de esa cuenta de 20 dólares ya no tengo más nada que decirle bien ahora el otro vídeo de la plataforma imitación de 1 21 que da 10 dólares gratis en bonos así que ten pendiente también y el vídeo del sorteo obviamente va a estar en el otro canal no en este nos vemos un próximo vídeo adiós y todo bye bye